¡Aplausos! 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 Están pasando muchas cosas Una es que está lloviendo, ya lo sabíamos Mi hermano finalmente ha tenido un problema Ya con la bicicleta que llevaba ya arrastrando Desde hace unos días Así que nada, se va a pillar un tren en dirección casa Me vuelvo a quedar solo Pero no me importa La gente que me escribió ayer para acompañarme Todos se han rajado porque está lloviendo Pero a mí eso me da igual La soledad ya es Mi amiga La he llevado bien durante este tiempo Así que un día más y sobre todo siendo el último Yo lo llevo con la misma Positividad de siempre, la misma actitud de siempre Que llueve, pues que llueva Y 100 días después ¡Mirad dónde estoy! ¡Madre mía! Hace 100 días Hacía 35 grados de temperatura Un calor mortal 100 días 27 países después Casi 13.000 kilómetros Y aquí estoy Feliz Muy feliz De haber conquistado De haber conseguido un sueño Y bueno Es que creo que esto con palabras No se puede describir La sensación que tengo De felicidad De... De todo Increíble Increíble lo que he hecho Increíble Es que no puede ser No me lo creo ni yo De verdad que... Bueno En fin Esto es para disfrutarlo No solo hoy Lo he disfrutado durante el camino Y creo que lo voy a disfrutar El resto de mi vida Porque... Porque vamos Esto creo que... Está al alcance de muchas personas Pero no todos tienen la valentía Todos Siempre excusas Siempre hay algo Que les retiene Siempre hay algo Y... Y yo me he lanzado Lo he hecho Y que me quiten lo bailado Ha sido un momento Muy, muy emotivo La verdad que... Bueno El día es horrible Sigue lloviendo No ha parado Yo creo que hacía mucho tiempo En Valencia Que no llovía tanto Pero bueno Ya estoy mojado Me da igual No hace demasiado frío Y nada A 120 kilómetros de casa 130 Que voy a ir poquito a poco Siempre hay que sacar el lado Bueno de las cosas Y bueno Creo que voy a tener Algo de viento a favor Así que poquito a poco Voy subiendo Mirar Se ha secado la carretera Está nublado Que puede volver a llover Pero de momento genial Mirar mi velocidad A 38 por hora Viento a favor Y con la mayor motivación del mundo Porque mi familia me ha escrito Y me están esperando para comer En un pueblo Que se llama Sátiva A 20 kilómetros de aquí Así que voy a fuego Porque va a ser un momento Muy especial ¡Vamos! La comida ha estado genial La compañía mejor todavía De todas formas No me he hinchado tanto a comer Como quería Porque He pedido cosas un poquito más ligeras 68 kilómetros para ir a casa Así que Nada Me han escrito un par de personas Que sí que se van a animar A pedalar conmigo Y en la parte final Van a venir más personas Ahora que no llueve Ahora salen Esto es como los caracoles Después de llover salen todos Pues igual Pero bueno Yo encantado de que me acompañen Porque en 3 horas O menos Estaré en casa ¡Ay! ¡Qué felicidad! Por fin tengo viento a favor La verdad que Lo he estado pensando El viento me lo ha puesto muy difícil En muchos países En Serbia fue terrible En Suecia También me golpeó En Dinamarca fue mortal Y luego en Francia También me ha dado bastante fuerte Los días que me ha dado a favor Los puedo contar con los dedos de la mano Hoy es uno de esos días Perfecto para terminar esta vuelta Con un sabor Dulzón Sinceramente No quiero que se termine Me encantaría seguir viajando así Explorando el mundo En bicicleta Sin hacer ruido Como aquel que dice Sin hacer daño a nadie Con mi bicicleta a todas partes Pero No soy rico Es el momento de volver a trabajar De Volver a mis obligaciones Pero bueno Tengo unas ganas locas De mandarlo todo A tomar por saco Y de irme a viajar Por el mundo Que es lo que yo quiero Eso ahora mismo no puede ser Pero todo es Ponerse Proponérselo Y tal vez Algún día Pueda hacerlo De momento Hacer caja Ahorrar un poquito de dinero Y quien sabe El futuro Lo que nos deparará Me estoy metiendo por unos sitios Siempre Voy más despacito Con más cuidado Porque la probabilidad de pinchar Es bastante alta Pero Pero bueno Esta bici La verdad que ha sido un acierto En su momento Estuve dudando mucho Entre Bici de carretera y gravel Estoy muy contento Con mi elección Bici de carretera Me ha hecho ir mucho más ligero Mucho más fácil por la carretera Y tampoco me estoy privando De ir por caminos Mirar este camino Lo único pues Que voy más despacio Mucho más despacio Voy a 12 por hora Y ya está Mira Ya se vuelve la carretera Porque al final Con una de gravel Mucha gente me dice Ah es que una de gravel es mejor Bueno Mejor Depende Porque la de gravel Por carretera Pues tampoco vas tan bien Y yo he pillado mucho carretera Hola Entonces Bueno Cada uno elige la bici que quiere Yo he elegido esta Y Muy contento Con mi elección Ha sido un acierto Desde luego Y nada Seguimos Bueno Última parte Estoy subiendo Por la montaña Esta ruta La hice de bajada El primer día El primer día hice 225 kilómetros La segunda tirada más larga De toda mi vuelta a Europa Pero esta vez me toca de subida Voy hacia las montañas Pero bueno Tengo viento a favor Tengo fuerza Tengo una ilusión Y una motivación Extraordinaria Por llegar a casa Así que bueno Esto Va solo Voy muy bien Y lo estoy disfrutando muchísimo Que es lo importante Disfrutar Da igual los kilómetros Da igual los números Lo importante son las experiencias Y las estoy viviendo al máximo Que bonita es mi tierra De verdad Que bonito Bueno Que bonito es Europa La verdad que he visitado sitios Impresionantes Pero es que este lugar Tiene algo especial Aquí es donde yo me he criado Y al final Uno siempre vuelve a sus raíces Esto es lo que a mi me gusta Esta sensación De ver algo conocido Paisajes conocidos Pero me encanta La montaña Tranquilo Llevo 10 kilómetros subiendo Ni un coche Ni por detrás Ni por delante Tranquilidad absoluta Y de verdad Que es que este es el momento Que yo disfruto Cuando voy en bicicleta Con estos paisajes Silencio absoluto Me gusta el silencio En este viaje Y de tanto tiempo solo Me he conocido más a mi mismo Soy de esas personas Que estando solo está bien Si está con nadie Está mejor incluso Pero Pero soy capaz de estar solo Y de estar a gusto Conmigo mismo Me he ido conociendo día a día Me he ido sorprendiendo día a día De mi mismo Y bueno El próximo viaje El que se quiera animar Está en mi forma de viajar Así que Invito a todo el mundo A que lo haga Más rápido Más despacio Un compañero En solitario La cosa es disfrutar Porque solo tenemos una vida Y esa vida es para vivirla a tope Vamos Último empujón Bueno Pues a tan solo ya Cinco kilómetros De llegar a Villena Estos son los valientes Que se han atrevido A salir conmigo Los últimos kilómetros Vamos Que hoy me ha escrito Mucha gente Pero con la lluvia Parece que no No os han interesado mucho Allí está Villena Al fondo Cinco kilómetros Gracias ¿Qué? ¿Qué tal las impresiones? ¿Bien? ¡Madre mía! ¿Pero quién ha montado esto? ¡Madre mía! ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias a todos!